Esta vida Queremos decir que hay que vivirla Vivir es una cosa maravillosa Maravillosa Como una preciosa Una preciosa Que se puede decir Que se puede decir que es guapisitona Guapisitona esta mujer Esta mujer guapisitona Te miro la cara Repiento de no poder Poder hacer algo Esta mujer Que da calentura Como una estufa Estufa Dentro del corazoncito Yo que estaba diciéndome Que soy Y no gané Pero bueno No sé No sé Si es mi culpa O de quien Tendré el poder Esta mujer Y yo Yo Le tengo Le tengo Mi cara Le gusta Su nombre Me gusta a mi Esta mujer Que yo Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Esta mujer Esta mujer Me gusta mucho Que no La vida es así Mi Me gusta un Mi Quieres saber demasiado, demasiado Eso es pa' mí algo que es demasiado Sin perder la batalla Tendré que estar al tanto, al tanto Para yo que sé, yo que sé lo que pasa conmigo Que esta mujer, esta mujer me está encantando Quieres, yo sé, queres, yo sé Quería, yo sé, quería, yo sé Esta mujer, tiene una cara tan guapa Me encantan sus labios Pero soy una tormenta Una tormenta, un tormento Yo quiero ser más rápido Que una máquina Y esa máquina Era la lucha La lucha por María Pero bueno ¿A quién le interesa la tele con su guerra? Si podemos tener amor Y esa mujer Que viene del oriente No dejaré su Su cuarto Me quedaré en su cuarto Campando Besando sus labios Cuando yo la besé Será algo importante Para yo que sé Que es mío Que ella Que no Da igual Yo soy sorpresa Algarriota Y todos los otros pajaritos Tendrán que quitar Quitar los pajaritos Los pajaritos que me dejan cantar Y estar emberezado de una mujer Que yo quiero Eso Eso es lo que hay Cada uno lucha Cada uno lucha por su amor Y yo que estoy aquí Diciéndome ¿Por qué no le quiero decir? Que me encanta Le canto Le canto Le canto Le canto A esa mujer Le canto A esa mujer Esa mujer Que yo deseo Tiene colores guapos De cara De ojo De boca De nariz De cabeza Y de todo ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo nuevo Algo nuevo Porque cada uno Cada uno quiere saber Cada uno quiere saber demasiado Cada uno quiere saber demasiado ¡Olé! 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 Adiós 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 ¡Chao, perro! ¡Chao, perla! ¡Mafia! Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.